El barro la cachimba Se ha formado la corredera En el barro la cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? 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 ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, welcome to Miami's International Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened and keep the aisle way clear until the aircraft is parked at the gate area and the fasten seatbelt sign has been turned off. This will be your indication that it's safe to move about the cabin and collect your personal belongings. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.